Estamos con Fernando Vijande, que hoy tuvo que ingresar en el arco de Guayurquiza cuando fue expulsado Ignacio Pietro Bono. Bueno Fernando, ¿cuáles son tus sensaciones del debut en la primera de Guayurquiza y además en un partido que terminó con una victoria realmente importantísima, que no estaban los planes cuando iban perdiendo 1 a 0? Bueno, me voy muy contento, me tocó ingresar en un momento difícil del partido, pero tuve desde un primer momento todo el apoyo de mis compañeros y bueno, la alegría por el resultado. ¿Cuáles fueron las palabras del entrenador cuando vio que fue expulsado Nacho y tenías que entrar vos y hacer tu debut con un nombre menos en un partido complicado? Palabras de aliento solamente fue muy simple, me pidió que haga las cosas con total tranquilidad, nada de otro mundo que atasque como lo venía haciendo en las prácticas, pero simplemente eso, me dio mucha tranquilidad y apoyo. ¿Por qué crees que hoy Guayurquiza con uno menos y perdiendo el encuentro consiguió llevarse los tres puntos y dar vuelta el resultado? Porque sacó mucha garra adelante, supo estar ordenado a pesar del 1 a 0 abajo y bueno, fuimos a buscar el resultado a pesar de tener uno menos y superamos a ellos yo creo en actitud, en el segundo tiempo mucha actitud sacamos a pesar del 1 a 0 abajo y bueno, encontramos los goles en los momentos justos y después en el partido los fuimos muy contentos. Bueno, muchísimas gracias Fernando y felicitaciones por el debut. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.